De Reproducciones Supercombo Todo sonora 14 aniversario Cumbia Con el Supercombo Tu sonora Y Maíz Rodríguez Capo Rojo Toda la noche sueño con ti Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Cueve Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Con tu aleva Mami Suena el tambor Cumbia Cumbia Sabroso Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Y te llevo en mis besos Y te llevo en mis besos Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Oh, 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 oh Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor Rico Ainama